Señor Senador Nacional Electo por la Provincia de Buenos Aires, Esteban José Bullrich, ¿juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Señora Senadora Nacional Electa por la Provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, ¿juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. Señor Senador Nacional Electo por la Provincia de La Rioja, Carlos Saúl Menem, ¿juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Adolfo Rodríguez Sá, ¿juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. Habiendo recibido los juramentos, quedan incorporados las señoras senadoras y señores senadores que acaban de prestar juramento con mandato a partir del 10 de diciembre próximo. Como se ha dado cumplimiento al objetivo previsto, queda levantada la sesión especial. Muchas gracias.